Vamos a informar sobre el acuerdo que se tomó el día de ayer de manera unánime, y esto es muy importante, entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno para el aumento en el salario mínimo. Es muy importante destacar que se volvió a un consenso, se regresó al acuerdo de las tres partes. En el 19 hubo consenso, en el 20 también, a finales del 18 hubo consenso, a finales del 19 también, a finales del 20 no, no participó, no estuvo de acuerdo el sector empresarial, pero ahora sí estuvo de acuerdo el sector empresarial. De modo que hubo esta unidad de criterio, esta voluntad de las partes y se logró este incremento, que consideramos muy importante. Va a explicar la secretaria del Trabajo, la maestra Luisa María Alcalde, Luján, en qué consiste este incremento, para que todos los trabajadores sepan de cuál es el salario mínimo vigente o cuál va a ser el salario mínimo vigente a partir del día primero de enero del año próximo. Gracias, presidente. Presidente, como bien acaba de informar el presidente, el día de ayer en el seno de la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se llegó a un consenso, a un acuerdo por unanimidad del sector empresarial, el sector obrero y, por supuesto, el gobierno para decidir respecto al incremento que aplicará a partir del primero de enero del próximo año en el salario mínimo. El incremento será del 22 por ciento, esto tanto para el salario mínimo general como para el salario mínimo en la zona libre de la frontera norte. ¿Qué quiere decir? Y para todas y todos los trabajadores que nos están escuchando, quiere decir que a partir del primero de enero el salario mínimo pasará de 141 pesos diarios a 172 pesos diarios. Esto significa, si lo vemos en términos mensuales, un incremento de 948 pesos adicionales al mes. Con este, que es el cuarto incremento consecutivo, alcanzamos a recuperar el 71 por ciento del poder adquisitivo del salario mínimo. Adelante. En el caso de la zona libre de la frontera norte, pasará de 213 pesos diarios a 260 pesos pesos diarios. Con este incremento en términos mensuales es un incremento de mil 428 pesos adicionales. Es una recuperación, en el caso de la zona libre de la frontera norte, de 160 por ciento del poder adquisitivo del salario mínimo. Recordemos que en este caso, a finales de 2018, se duplicó el salario mínimo y se ha venido incrementando año con año. Por eso la diferencia, en este caso, 160 por ciento de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Adelante. Aquí lo podemos ver por kilos de tortilla. Estamos llegando actualmente a 10 kilos de tortilla. Alcanza o alcanzará en 2022 con el salario mínimo para adquirir 10 kilos de tortilla. Si lo comparamos con 2018, se puede comprar hoy en día 3.5 kilos de tortilla más que en este año. Adelante. Este incremento va a beneficiar de manera directa a 6.3 millones de trabajadoras y trabajadores que ganan el salario mínimo. Por supuesto que también a millones de familias adicionales, porque el incrementar los ingresos también se puede comprar más, se fortalece el poder de compra. Entonces, se puede comprar en los diferentes negocios, servicios y eso ayuda a fortalecer la economía local. Para darnos una idea, este 6.3 millones de trabajadores representa el 30 por ciento de los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Adelante. Aquí podemos ver un comparativo internacional. En 2010 nos encontrábamos en la posición número 80. Ahora para 2022 vamos a ascender 13 posiciones comparativamente para llegar a la posición número 67, por encima ya de países como Colombia o Perú, Guinea Ecuatorial, Ucrania, entre otros. Adelante. Y esta trayectoria, que es muy interesante, se puede ver muy bien cómo empezó la caída del salario mínimo de manera muy brusca. Después vino toda una etapa donde se mantuvo, no hubo incrementos, una política de contención al salario mínimo. Y posteriormente, ya a partir de 2018, iniciamos con incrementos significativos. Estamos llegando actualmente al poder de compra que se tenía en 1984. Aquí se puede observar, está 1984 y cómo a partir de 2022 vamos a alcanzar este poder adquisitivo. La idea, por supuesto, presidente, es continuar con una política de recuperación sostenida durante los próximos años. Entonces, lo importante, lo relevante a destacar es que todas y todos los trabajadores sepan que el salario mínimo incrementará este 22 por ciento y que esto aplicará a partir del primero de enero del próximo año. Por supuesto, reconocer, como yo aquí lo señaló el presidente, que haya acompañado el sector empresarial. Esto tiene que ver también con que el propio liderazgo del presidente ha venido ayudando a sensibilizar a los diferentes sectores de la necesidad de ir avanzando en la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Es cuanto, presidente.